¿Te has dado cuenta? Llevamos toda una vida ahí, escondiditos en tu alacena. Hemos estado a tu lado cuando se te antoja comer rico. Y hasta cuando no quieres cocinar, somos Atún Dolores. Y al igual que a ti nos apasiona, lo bueno de la vida. Siempre a tu lado, a Atún Dolores. ¿Te has dado cuenta? Llevamos toda una vida ahí, escondiditos en tu alacena. Hemos estado a tu lado cuando se te antoja comer rico. Y hasta cuando no quieres cocinar, somos Atún Dolores. Y al igual que a ti nos apasiona, lo bueno de la vida. Siempre a tu lado, a Atún Dolores.